antes, pero quiero recordarte la importancia de tener un móvil de puerta, Sahara. Los móviles de puerta, ¿para qué los usamos? En este caso, vamos a propiciar que esas energías que entran por la puerta sean, por ejemplo, negativas, si viene la tía de visita o si viene alguien con malas intenciones. A ver, ¿cómo vamos a propiciar que las energías sean negativas? A ver, Mercurio te está agarrando y te está dando cachetadas, Mercurio, ¿eh? Vamos a propiciar que esas energías negativas que entran por esas personas... Ah, ok. ...se disipen y al mismo tiempo, bueno, pues también todo para lo que se haya programado, prosperidad, ventas, ¿por qué no?, armonía, pues esto se compense y, por supuesto, nos traiga mucho más de esa energía positiva que necesitamos. Fíjate, si tu puerta está al norte y pones un móvil de puerta este año, te va a proporcionar una energía muy favorable para la prosperidad. Y si tu puerta no está al norte, no importa, porque entonces va a protegerte contra las negatividades del entorno, de lo que hay en tu entorno, también de las personas que vienen y además es un excelente movilizador de las energías también cuando están demasiado cargadas. Se pueden cargar de dos formas, porque estés muy eufórico, también hay que bajar la energía positiva, porque desbalancea la casa o que estés muy encabronado. Sí. Y entonces eso también es una energía que tú estás produciendo ya en el interior. Ok. Entonces, cada vez que abres la puerta, no es un móvil que se cuelga en el techo. Ojo. Este se pega directamente a la puerta. Si tú has venido a Fernanda Islas Boutique, seguramente has tenido esta experiencia de escuchar las campanitas que suenan justamente cuando estás entrando. Así es. Bueno, pues ahí está. Es un móvil de puerta y es un extraordinario consejo para ti en los consejos de Feng Shui que te...